Las fuertes lluvias que se registraron en El Salvador este fin de semana provocaron la muerte de un niño de tan solo 8 años de edad, quien junto a otras 4 personas fue soterrado por un alud de varas de bambú y tierra en la colonia San Pedro de Ciudad Delgado. De las 5 personas soterradas, 4 se han logrado sacar con vida y lamentablemente un niño ha perdido la vida. Las 4 personas que han resultado con vida de esta emergencia, uno de ellos, que es un menor de edad también, se ha trasladado hacia un centro asistencial. El resto han sido atendidos acá en el lugar del incidente. El alcalde de Ciudad Delgado, Elmer Cardosa, se hizo presente al lugar y aseguró que debido a la emergencia por lluvia, se ha habilitado 3 albergues para la población de la colonia San Pedro y alrededores. Además, se aseguró que brindarán ayuda a la familia del menor fallecido. Vamos a correr con los gastos funerales del bebé, pues, del joven que falleció y aparte de eso vamos a estar pendientes de ellos para ayudarles para después reconstruirles, si es un lugar apropiado, para volverles a reconstruir su vivienda. La comunidad se unió para remover los escombros del lugar y también para dar palabras de aliento a las personas afectadas por el deceso del menor. Hasta el mediodía de este domingo 31 de mayo, Protección Civil contabilizaba 11 personas fallecidas.